¡Los abrazos ahí! ¡Sale! ¡Y ahora sí! ¡Llegó el chabón! ¡Sale! 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 ¡ пром inspired! Por los siglos de los siglos, y hasta que Dios lo decida, ¡que venga el Shabón! ¡BANIA! Bienvenidos hoy, Ismael, vamos a Loma, vamos a Dany, en el 97, y que venga el Reyes. ¡BANIA 97! ¡Chale! ¡Chale! ¡BANIA! 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 ¡DANIA! ¡Y que venga! ¡BANIA 97! Bienvenidos hoy, de la famosa Loma, Santa María Extintiona, y San, si me puedes es un placer, y que dentro, el grupo muy bien, para los sagres de la noche. El barrio a la alegría, como hermano siempre cuándiga, y que venga el sabor, cumbia, cumbia, sabor. Llegan los primóxitos inalcanzables, zapapita del monte, hermosa milipi, pequeña latín, caipanes, revolución. Para aquí todos sus amores Padre pequeño El día Dice Ahora Llego mi compadre ranchero Santa Clarita la Bella ¿Dónde se hacen los mejores bafles? Como los de compañero noventa y siete Bracito Colombia a los veintidós Chocos, comienzos, buenitos Su tito Gumbia Mania Primos con lleves San Pablo y dos y tal tiempes Para El famoso taxis Estario San José Mania Conchito no nos gusta Hermanos gordes Siempre Siempre Mania 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 Ahora Año noventa y siete Queque Omarcito Rojas Mis secretos en muertos Su pequeño Pancen Los llamados con Eves Para el chulo y cuenca Cristina Y la muerte Siempre Mania 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 Hueso sabrosa Hermosa baby Y la doble S Hermana Shevanji Con el sabor de alegría Comparia La pequeña Wendy Angelito Roques El barrio Santandita Juan Hermine Kiko Y su zapalucha Abandonados José Tresco De aquí a los amigos Pasele Estaba en manos Rodríguez Dixia ¡Ahora! ¡Ahora! Andia 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 Y el pancito Se ve Mi canalito Mavis Sabó Ania 97 José Pinta Llegué Los llamados Seba allí Y apellimos De aquí Con su compañía Para Armando García Benito Minó Lapa Guerrero Ania 97 Y San Para Charlie El amor de mi vida Hasta Libres Puebla Ania 97 J.J. Brenda La Frontera 42 Ania 97 Y La Lili Monibón Para Papas Sonotas Y La Ruta 3 Rufo Y Sabroso Sabó Oye En manos Cortes José Carina Sacatel Con las Caras El Blaquito Menillos Pasas A Izaco Amilia Vázquez San Antonio Famoso Tío Absalto Para Los Huérfanos De la Llave El Famoso Nitro Hermosa Vivir Ahora Ania 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 Para Luis De Tascandita José Dita Barro Para Compadres De Sabó San Que Dura El Zopa Para San Mino Comar Sipo Fania Se Va Y Impresionante Sonido Fania